El programa Cerca de Ti Hoy nos acompaña Sara Castillo ¿Qué nos vas a platicar de qué? Hola, hola Bueno, primero gracias por la invitación Pues te voy a platicar un poco Acerca de lo que realizo Tengo un estudio de micropigmentación Aplicación de extensión de pestañas Y uñas ¿Todo esto va relacionado con Las mujeres, las damitas? Sí, la belleza, el vernos Bien, arregladas todos los días Ahorita en la actualidad Que muchas mujeres ya estamos trabajando Y haciendo cosas diferentes Pues todos estos servicios Nos sirven y nos facilitan Para andar bellas todo el tiempo ¿Todo esto que tú manejas ¿Desde qué edad se lo pueden Aplicar, hacer, no sé? Pues mira, he tenido chicas Desde los 15 con autorización Y previo consentimiento de padres Que se lo realizan Pero va enfocada más A mujeres adultas Pues es como que más detalladito De pestañas, de cejas Exacto La parte especializada De micropigmentación Pues son todos los delineados Tanto de ceja De ojo De labios Y pues también tenemos La aplicación de extensiones De pestañas De estos dos servicios También pues me dedico A dar capacitación Entrenamientos presenciales Para que más chicas Mujeres tengan Pues un negocio Que puede ser en casa O puede ser ya En un centro más grande O sea, aparte del salón Tienes una academia Exacto, sí Me dedico a lo que es La capacitación En las áreas De micropigmentación También de aplicación De extensión de pestañas Y de uñas Tenemos esas capacitaciones ¿Productos? ¿Manejas algún tipo de productos? Sí, tenemos la venta De pues todo el material Que se utiliza Para estos servicios Tenemos la distribución Aquí en Torreón Y también en Gómez Palacio De la venta de material Tenemos dos sucursales Entonces En Torreón y en Gómez Sí La de Torreón Estamos ahí En el Paseo de la Rosita 213D A una cuadra De la Deportiva Y muy cerca Al Boulevard Revolución Y por la parte de Gómez Tenemos la sucursal En La Ocampo 112 Casi esquina con Hidalgo En el Centro De Gómez Palacio ¿Y en qué sucursal Te podemos encontrar Activa directamente? Yo 100% estoy Todo el día En Torreón Ahí doy los servicios Y es el Centro De Capacitación Entonces yo ahí Me encuentro Y en la sucursal De Gómez Palacio La atiende Mi esposo Él también se dedica A lo que es La micropigmentación Ceja, ojo, labios Y está una chica Que aplica Extensión de pestaña ¿Qué horarios manejas En cada sucursal? Estamos de 10 de la mañana A 7 ¿De 10 de la mañana A 7? ¿Horario corrido? Horario corrido De lunes a sábado Descansamos únicamente Los domingos Ok, ok, ok ¿Qué más nos puedes platicar? ¿Agregar algún comentario extra De tu negocio? Pues ahorita te puedo compartir Las promociones Tanto en las capacitaciones Como en los servicios En general Vamos a tener todo El mes de septiembre Y octubre El 10% de descuento A las personas Que a través de tu programa Pues nos digan Que escuchó O vio esta entrevista Y vamos a tener Esos descuentos En todas las capacitaciones Que manejamos Y en los servicios Ok, ok ¿Alguna red social? ¿Teléfonos? Sí, bueno Manejo por parte De El centro de micropigmentación Los servicios De aplicación De pestañas y uñas Se llama Lash Studio Sara Castillo Por parte Del centro capacitador Se llama Academia SC Ok Y en redes Para la distribución De material O la compra de material Se llama Distribuidora de material Sara Castillo Muy bien De todos Ahí va a aparecer También todas tus direcciones Y tus teléfonos Y pues te agradezco La visita Hombre Y esperemos verte aquí otra vez Un placer Muchas gracias Gracias Participa y pinta tu música Dos mil veintidós Dos categorías Infantil hasta los diecisiete años Y libre Géneros musicales Clásica, instrumental y ópera Jazz, rock, blues y soul Regional mexicana Norteño y banda Se premiarán los tres primeros lugares De cada género musical Técnica y presentación libre Consulta las bases En la página de Radio Torreón Radio.torreón.gob.mx Y en redes sociales En Facebook Radio Torreón noventa y seis punto tres FM Y Twitter Arroba Radio Torreón FM El Republicano Ayuntamiento de Torreón El Instituto Municipal de Cultura y Educación Y Radio Torreón Te invitan Tienes hasta el catorce de octubre Recepción de trabajos En Avenida Bravo y Calle Gutenberg Altos del Centro Cultural José R. Mijares Torreón, Coahuila ¿Y tú? ¿Qué pintas cuando escuchas música? ¿Qué tal amigos? Muy buenos días Seguimos aquí en su programa Cerca de Ti Este día, esta mañana Aquí en su Hotel Nube Como todos los viernes Estoy muy contenta de presentarles En lo personal a una amiga Jessica González Estilista Manicurista Técnica en uñas Hermosa, ¿cómo estás? Hola, buenos días Pues muy contenta de estar aquí contigo Es un gusto acompañarlos el día de hoy Qué bueno que te hice la chance De venir con nosotros un ratito Déjenme les cuento que a motivo personal Me encanta que ella esté aquí Porque nos conocemos desde hace mucho tiempo Sé que es una gran manicurista Y técnica en uñas Me encanta su trabajo Quiero chismear contigo Como si estuviéramos tomándonos un café Quiero que me cuentes No sé ¿Cómo iniciaste? ¿Hace cuántos años? Cuéntame todo lo que necesites contar Ok Bueno, mira Ya tengo algunos años Yo creo que algunos 10 años Fue muy raro Porque yo la verdad no pensaba Cuando yo inicié en esto No pensaba vivir de esto No pensaba poner algo Yo simplemente era de las que siempre traía uñas Y una vez se me perdió la manicurista que me hacía mis uñas Y ya se me fue Y ya no encontré quien me gustara Y yo dije Yo voy a aprender Para hacérmelas yo Y desde entonces así fue Sin pensar que un día yo iba a poner un salón Y que iba a vivir de esto Pues fue un Una grata Un grato sueño Yo siempre les digo En mi salón Tenemos curso de uñas Y siempre les digo a las muchachas Que si lo soñamos Lo podemos hacer realidad Este Todo es cuestión de soñar Para poder lograr algo Creo que sí Creo que si lo tienes en tu mente Lo llegas a tener en tu vida Eso también lo creo fervientemente Y es muy bonito saber que iniciaste de la nada Y ahora bueno Como todas las que iniciamos con un negocio Siempre con la ilusión La esperanza de que nos vaya excelentemente bien La güera más hermosa del Herdo Este No sé Alguna experiencia Algo que haya Algo que te haya hecho saber Que ese era tu Como que camino Para Para dedicarte Y vivir de esto O sea de poner un salón De uñas Y de dedicarte De lleno Como trabajo Como emprendedora Como dueña Como empleadora También O sea ¿Cómo fue que tú decidiste? Mira Este Cuando Yo empecé Con un curso de uñas Dije Va a ser para mí Yo me las voy a aplicar sola Este Estuve un tiempo Así Me las aplicaba yo Y se las ponía a mis amigas En mi casa Y así Solo con mis amigas Trabajaba Pero era así Como que más de hobby Después de eso Pasé momentos muy difíciles En mi vida Muy tristes Entonces dije ¿Y ahora qué hago? Tengo que Pues salir a buscar trabajo Lo único que yo sabía hacer Era aplicar uñas Entonces Salí a buscar trabajo Fue difícil Porque No era una estilista Como tal Yo no cortaba el cabello Este Yo no hacía peinado Solo aplicaba uñas Y pedí que Era lo mío Pues encontré un lugar Donde trabajar Estuve un tiempo ahí Después de dos años De estar ahí Dije Pues Tengo que hacer algo más Dije Me voy para mi casa Renuncié Para trabajar en mi casa Estuve trabajando en mi casa Me daba miedo Porque Yo dije Yo vivía en las orillas Dije ¿A quién le voy a poner uñas aquí? Pero Este Para mí fue sorpresa Yo donde trabajaba Pues No ganaba mucho Y pues yo tengo Tres hijos Tengo tres bendiciones Entonces pues para mí Era así como De que tengo que hacer algo Tengo que buscar Este Pues de dónde Solventar mis gastos Empecé a trabajar en mi casa Y para mí fue una sorpresa Ver que En un día de trabajo Yo en mi casa Pues Llegué a sacar más De lo que a mí me daban En toda la semana Entonces Yo no me esperaba eso Cuando yo Este Dije Voy a renunciar Dije Solo espero Mínimo sacar Lo que me están pagando Dije Con eso Yo le pedí a Dios Yo le decía Diosito Con que me mandes Lo que estoy ganando ya Con eso Me doy por bien Servida Pero Diosito es bien bueno Conmigo Con todo mundo Confíen en él Este Pues sí Fue sorpresa El Ver Que te das cuenta De que dices Ah caray Pues sí Me fue muy bien Gracias a Dios Eso sí Le trabajaba Desde las ocho De la mañana Hasta que El cuerpo aguante Pero Nos iba bien Y poco a poco Este Pues De ahí Ya dije Llegó un momento Mi casa Era una casa chiquita Entonces Ya mis hijos Yo tengo tres hombres Mis hijos ya no querían salir De su cuarto Ya eran muchas mujeres Comodidades en mi casa Entonces Ya así como que dije Ya les invadí aquí Su privacidad Busqué un local Buscaba algo pequeño Algo dentro de mis posibilidades Y así fue Encontré uno Que estaba a mi alcance Ahí duré Tres meses Y después de esos Tres meses Me fui a otro Más grande Que yo decía A mí se me hacía Un mundo de renta Pero Pues hasta ahorita Ya tengo cinco años Ahí Gracias a Dios Y es bien bonito Este Que la gente Te vaya recomendando Yo mis clientas Me he hecho De mis clientas A base De ellas mismas De sus recomendaciones De Se siente bien bonito Y agradezco mucho Cuando la gente Me dice Es que Trabajas bien bonito Es que En ningún lado Me las aplican así Entonces Todo eso se agradece Y todo eso hace Querer ser mejor Cada día Claro A mí me gusta mucho Estar en constante Capacitación Me gusta mucho Darle lo mejor A mis clientas Y siempre tratamos De estar De estar capacitándonos De estar al día Pues En lo personal Como ya les comenté Somos amigas Este Y es Es muy lindo Ir a su salón Porque en verdad La vibra que se siente ahí Jessy Es muy bonita El estar ahí Como clienta O a veces nada más Simplemente platicando Las chicas que trabajan con ellas Son muy amables Jessica es una persona Muy amable Y la vibra que está ahí En ese lugar Es muy agradable Yo creo que ir a un lugar En donde te tienes que hacer Un servicio Uñas Pedicure Cualquier cosa de belleza La que necesitemos En el momento Y tener aparte El plus De que te traten bien Y que te sientas cómoda Creo que eso Pocos lugares Lo dan Y eso es un obsequio Eso es algo que no se cobra Eso es algo que es Adicional Eso es como el plus De estar en el lugar De sentirte cómoda De sentirte Este No sé Como si estuvieras En tu casa Poniéndote uñas Que llegó la estilista Y te puso las uñas En tu casa Yo creo que eso se agradece Mucho Jessy Y pues Todos ustedes Que nos están viendo Ahorita Jessica Nos va a pasar Sus ubicaciones Sus redes sociales Este No sé si también Pueda su número De teléfono El número De tu salón Para que la contacten Para que vayan Y la busquen Para que vayan Y se pongan chulas Con ella Claro que sí Es muy padre Saber Jessy Que iniciaste de nada Y que ahora Tienes Y vas O sea Vas continuamente Capacitándote Y la gente Te reconoce Poco a poco Todo esto es Poco a poco Ok El día El mundo No se dice De un día a otro Entonces todo esto Es constancia Mucha constancia Y buen trabajo Buena vibra Y pues bueno Que más les puedo decir Yo Verdad Este Me encanta Que estés aquí Güera Me gusta mucho Que estés aquí Pásanos No sé Tus ubicaciones Donde te encontramos Los horarios Estamos en el centro Del Erdo A dos cuadras De la plaza La calle es Madero Esquina con Morelos En pleno centro Los horarios Estamos trabajando De nueve A ocho De la noche La última cita Pues es a las seis De la tarde Ok Ahí vamos a estar De lunes a sábado Trabajamos El único día Que cerramos Es el domingo Cita previa De preferencia Es con cita Pueden llegar Así sin cita Si hay espacio Los pasamos Con mucho gusto Los vamos a consentir Quiero agregar Que gracias a Dios He tenido un equipo De trabajo Muy bueno Las chicas Que están conmigo Pues ya Más que compañeras De trabajo Pues ya Son algo más Ya pasamos mucho tiempo Juntas Y llegamos a ser Como algo más Ya tienen Que cuatro años Las dos Que están ahorita Conmigo He tenido Pues la fortuna De tener buen equipo Han entrado Y han salido Pero ellas Se han mantenido La mayoría Han sido muy buenas Chicas Las que he tenido Eso es eso Eso se agradece Mucho el equipo De trabajo Que tienes Y el lugar En el que te ubicas Está de verdad Muy lindo Les invito Para que vayan La visiten Se pongan bonitas Sus manos Sus pies Y bueno Que chismen un rato Con la güera Las consentimos Se chismea muy sabroso Ahí con ella Este Número de teléfono Güera El número de teléfono Es 8712 014273 Pues ya saben Bueno amigos Hagan su cita Amigas Tú que nos estás viendo Regálale a tu novia Unas uñas preciosas Con Jessica González En Lardo Este Me encantó que estés aquí Güera Ojalá y vuelvas a venir pronto Y me invitan Y yo aquí estoy Claro que sí Bueno amigos Continuamos aquí En su programa Acerca de ti